Estamos viviendo momentos muy duros. Este año nos ha golpeado fuerte a todos. Nuestra forma de vivir se derrumbó. Hemos tenido que soportar situaciones terribles que nos han hecho sentir inseguridad, rabia y miedo. Muchos familiares y amigos se han ido. Otros lo están sufriendo en primera línea actualmente. Todos los pilares básicos de nuestro mundo se desmoronaban a nuestro alrededor. La inseguridad laboral crecía hasta llegar a la pérdida del trabajo en muchas ocasiones. Todo parecía ponerse en contra y nos impedía ser felices. Pero queremos decirte algo. Que estamos orgullosos de ti. Porque sabemos que no te has rendido. Has seguido luchando por recuperar tu vida y cuidar a los tuyos. Sabemos que has seguido entrenando a pesar de todas las complicaciones. Admiramos tu fuerza de voluntad, tu coraje, tu entrega. Y para nosotros, en Masmusculo.com, has sido una inspiración para seguir adelante luchando contra cualquier adversidad. Queremos que no te pares. Que sigas haciendo deporte. Queremos que corras, saltes, pedalees. Más que nunca. Debes seguir luchando. Debes seguir siendo fuerte. Siempre fuerte. Sigue entrenando. Siempre fuerte. Sigue entrenando. Bueno, pues ya sabéis, siempre fuerte y así que entrenando. Siempre fuerte. Sigue entrenando. Desde Masmusculo.com te deseamos una feliz Navidad y un feliz año 2021. Queremos verte feliz. Y seguiremos peleando para conseguirlo. Gracias por ser un ejemplo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!